Hablemos de tu integración a los medios en Paraguay. ¿Vos arrancabas en el 2008? Del 2008 con Canal 13. Con Canal 13. Hice la ficción con José Ayala, niñera de adultos, una tira que hicimos por, creo que fue seis o siete meses. Muy positiva, por supuesto, buen rating. Y después entré a Canal 13, me llamaron para ser director artístico. Pero creo que estuve casi seis meses otra vez ahí. ¿Vos viste niñera de adultos? Yo llegué a ver algunos capítulos. ¿Y estuviste también en una? Estuve en una de las escenarias. Sí, sí, como barman, ¿me acuerdo bien? Así mismo. Excelente trabajo. ¿Martín, vos viste? No. No. Yo no vi ninguno. ¿Facundo, vos viste? Tampoco. ¿Pero tuvo rating? Sí, tuvimos. Bueno, pero finalmente vos dijiste que... Hace cuatro años ya. Claro, no, pero dijiste que los programas que tienen rating tampoco tienen que ser buenos. No te estoy diciendo que es bueno, te estoy diciendo que tuvo rating. Bueno, yo nunca vi. Ok. Entonces, ahí te eligen como director de ficción. Director ficción fui y después fui director artístico del canal. Ajá. Eso es. Y creó el programa Ellas. Estuve en el programa Ellas con cuatro mujeres. Leti Medina. Estuvo también Alicia González. Ah, sí, sí, recuerdo. Cintia Tarragó. Y Ñatora. Que fue una especie de plagio, ¿verdad? Del programa de Discovery. Ellas dicen... Discovery no. Era casi igual. No. Es de ABC que se llamaba The View. Nosotros siempre dijimos eso. The View. Si vos veías Canal Americano, era muy parecido a ese programa. ¿Viste? Sí. Te pasó algo en lo mismo, entonces. Pero sí, pero aclaramos de que sí. ¿Hiciste un tributo? Llámale tributo, lo que sea. Pero es un formato existido. No fue creado por mí. Pero te das cuenta que las cosas ya no se crean. Está todo inventado. Hay que ayornar y hay que reinventar, justamente. Sí. Y lograr que uno pueda tener éxito hablando de la mejor manera. Es muy difícil. Mira, tratamos de ser originales. En las escuelas de ficción, donde se te enseña para escribir, no es lo que te enseñan eso. Es crear todavía. Aunque contra el mundo lo que sea, pero es tratar de venir con cosas nuevas. Claro, pero la historia es que sepas cómo hacer, pero no precisamente tengas que tener la misma técnica. Porque si sos un dramaturgo y vas a intentar hacer un guión así como corresponde, te morís de hambre. Porque los dramaturgos son, pero, terriblemente aburridos. ¿Algunos? No, no todos. Yo por lo menos no conozco un solo dramaturgo que tenga buena onda y que impulse a que algo sea, no sé, como una bomba de éxito. Nunca le dice a Mario Alimora. No, me refiero a él, mi vida. Me encanta, pero una película que sea taquillera, no existe. De un dramaturgo, de un dramaturgo. Te estoy hablando de aquí, déjame joder. Son 18 películas, pero también Milvan tampoco. Claro, claro. Estamos hablando de acá, Siete Cajas, Paraguay, acá. ¿Verdad? O sea, me quiero centralizar acá. Pero iremos mejorando, eso es lo bueno. Vamos a mejorar, estamos en buen camino. Libertad fue una hermosa película, Siete Cajas también le está siguiendo, y la próxima apuesto que no va a ir para atrás. Y estamos mejorando, y así debe ser. Así se construye la industria de lo que sea, el cine o lo que sea. No podés saltar del cero a ser número uno en el mundo. Jamás es así. Vos hiciste una obra de teatro, esperate, digo el nombre. Frechas de Liz, La Probera. Cheche Canal. Sí, hice Cheche Canal. ¿Esto lo hiciste cuando te despidieron del Canal 13? Sí, fue justamente, creo que el primer trabajo de teatro que hice después de Canal 13. De Canal 13 a mí me despidieron por una cuestión de censura. Yo quise hacer un programa con las mujeres acerca del derecho de Aguinaldo. Y se le invitó a la asesora jurídica del Ministerio de Justicia y Trabajo para que diga quién puede cobrar a Aguinaldo. El canal había sido, no tenía planeado pagarle a nadie a Aguinaldo. Y yo no sabía, se habló incluso, o sea, que se hizo igual el programa y bueno, al día siguiente yo ya no pude entrar al canal. ¿Pero qué tenía que ver, por ejemplo, que un cachique compra un canal y acosa a mujeres, por ejemplo? ¿Tenía algo que ver con...? No, nada que ver. Solamente era una sátira, esa era una sátira, no era nada de realidad. ¿Entendés? Bueno. No, no, pregunto. Sí, bueno, igual yo tampoco no entiendo cuál es el problema principal si es que cuando una persona da una crítica negativa, yo creo que también igual hay que aceptarla y también por más que se ponga en resaltador y en todo lo que quieran, siempre las críticas negativas van a estar. Pero yo quería escuchar, pues, Martín. No, claro, claro, pero me refiero a esa gente que de repente se ofende. No, hay motivo por qué ofenderse tampoco. Pero y nadie se ofende. Yo nomás lo que quiero saber, porque soy yo la burda. Y te agradezco muchísimo, burra. Yo soy la burra y la estúpida, que yo no entiendo. Y quiero que venga y me explique. Exactamente. Me parece fantástico. Acá me dice Magno Silva, te está escuchando desde París. Me encanta. Es que a mí no me sorprende. Más gracias. Re Larisa Riquelme, ya soy yo. A mí no me sorprende. De Perú, China. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Magno Silva. Magno. Y se está yendo al concierto de Lady Gaga. Ay, bueno, dentro de muy poco también. Parece que nos vamos nosotros, ¿eh? Vamos a irnos también. Gracias, Magno, por escuchar. Bueno. Pacundo Villagra se nos refue el programa. ¿Cómo es? Quiero morir. Es más, era muy too much lo que tenías que desarrollar, pero, please, te lo pido. ¿Podés venir mañana? Mañana vengo, mañana. Te ruego, te suplico mil disculpas. Y en función al tema que estaban tocando, yo creo que lo que acabó de pasar, el fenómeno de Siete Cajas, yo lo veo como que están mostrando que realmente hay una inversión por nuevas imágenes, porque yo te cuento, Milba, un programa que a mí siempre me gustó y que difundía sobre todo la cultura paraguaya, era el tema de, por ejemplo, Clotilde Cabral, por ejemplo, con el tema de Sombras de Nuestros Fantasmas, pero lastimosamente ella no contaba ni con las máquinas necesarias, ni con las filmadoras necesarias, con guiones muy buenos que llegaron, pero obviamente la baja calidad también. O sea, hoy en día yo creo que con esto se está... Claro, pero lo que quería destacar, ¿verdad?, es el profesionalismo y el empeño que pusieron Tana y Juanca desde un principio. O sea, todo. Yo, por favor, les pido, oyentes, ¿verdad?, que me están escuchando, yo no conozco una sola obra de teatro, ni un solo corto, ni una sola ficción de Tana y Juanca, y no es que me considere fanática, sino que imposible, emanan talento todos, Tana, Juanca, los actores, los directores, los productores, todo lo que hacen ellos, ellos son una especie de madona. Lo que tocan es éxito absoluto, inclusive sus obras de teatro que son... Pero, ¿cómo se llamaba la obra de teatro? ¿La del manicomio? No, Curuzu. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! He visto una, salvo que sea, no sé, la de, la de, la de Roa Bastos, eh... ¿Trueno entró? Eh, no, la obra de teatro que hizo, justamente, eh... ¡Ah, my God! Pero pocas obras de teatro, yo el Supremo, pocas obras de teatro han hecho colas, filas y filas para poder entrar. Las de Tana y Juanca, sí, o sea, las de, las de Tana siempre, y más todavía que es una obra grosísima y profunda, ¿verdad? Y, por eso, destaco que haya sido ganador de un guión, hija de, como paraguaya, me quito la bombacha y, y no sé, ¿entendés? Porque levanto la bandera de la libertad de expresión también, por eso quería escuchar. Claro. ¿Verdad? Y yo mismo le invito a la gente que se vaya a ver. Es la única manera de apoyar el cine nacional, ¿entendés? Y para formar sus propias conclusiones también, sus opiniones, hay que ir a ver. No, pero precisamente, por eso, por eso, por eso, por eso te invité, porque tengo respeto a todas las personas, ¿sabes? Que Néstor ya estuvimos hablando. Claro. En el programa, en, en otro, en otro momento. Pero quería escuchar una crítica que se sostenga, pero realmente para mí no se sostuvo tampoco. Yo voy a, ¿viste, Fargo? Una simple pregunta. No, no vi, pero me estás hablando de eso y ya no se sostiene. No, pero que tenés que ver. Ya no se sostiene porque no existe la mujer. No te puedo contar yo si vos no viste. Tenés que ver. Pero, pero, genial. Genial. Tenés que ver. Lo que sea, lo que sea. Pero yo pensé que iba a ser más fuerte. No te dije todo porque si no, ¿entendés? Destruimos el... Tenés que ir a ver. Lo que sea. Hay que, hay que comparar y ya está. Es que, entonces, otra vez, seguimos hasta las cuatro de la tarde del programa y los tributos a, y las cosas coinciden, y miles de películas a otras películas, y esto no se sostiene. Bueno, en fin. Néstor Amarilla, muchísimas gracias. Gracias a vos, sigue. Gracias. Nos fuimos, señoras y señores. 22 horas, Venus Global Mix. ¿Qué me vas a decir, Martín? Que la gente que quiera seguir en el Twitter, arroba7cajas, que tienen que ir a ver que está buenísima la película, porque que se llene y que la gente se vaya a formar fila y esté tres días intentando ver la película, ya es un logro, un exitazo fundamental. Excelente. Y espero que Néstor también lo logra algún día. He visto dos veces ya la película, con eso te digo todo. ¡Muero! Nos fuimos. Mañana un programa más de la Venus, existe libertad. Adiós.